Bueno, ella se la ha embarrado conmigo dos veces, ok? Dos veces la ha embarrado conmigo Pero ustedes son los que hoy van a decidir si la perdono o no la perdono ¿Perdono Ana o no la perdono? Peter, perdóname ¿Cómo? Ay, Peter, mi amor, perdóname ¿La perdono? ¿La perdono o no? Pero es que no escucho, ¿la perdono? Dice La primera vuelta porque estaba empezando y no estaba segura La segunda ya estaba borracha y no supe que hice con mi vida De momento que todo será diferente Que mi corazón me tumba la mente Y te juro que nunca más vuelvo a beber Pero por mí ya te puedes tomar todo el trago de luna y lo mismo me da Hola, repartimos todo de vida porque de mi vida se está despedida Y baila sabroso, goza sabroso Que tus encantos y tu borrachera se cabe con otro Tomate tequila de toda la tierra Bebe sabroso, pero que los ganchos se los lleve otro Y yo sabía lo que me venía Y yo sabía lo que me venía Y un millón de lágrimas se los llamaría Porque recluso desde la vida mía No vuelvo a beber Pero por mí ya te puedes tomar todo el trago del mundo y lo mismo me da Hola, repartimos todo de vida porque de mi vida se está despedida Y baila sabroso, goza sabroso Que tus encantos y tu borrachera se cabe con otro Tomate este guaro de toda la tierra Bebe sabroso, pero que los ganchos se los lleve otro ¡Voyoyoy y todo el mundo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Oye, la Cuntín! ¡A ver, Juan de Acosta! ¡Todos los sombreros! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A ver, Juan de Acosta! 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 Pero por mí ya te puedes tomar todo el trago del mundo y lo mismo me da Puedes repartir mollazos de vida porque de mi vida se está despedida Y baila sabroso, goza sabroso Que tus encantos y tu borrachera se cabe con otro Tomate este guaro de toda la tierra Bebe sabroso, pero que los ganchos se los lleve otro ¡A ver, Juan de Acosta! ¡A ver, Juan de Acosta! ¡A ver, Juan de Acosta! ¡Arriba, Juan de Acosta! ¡Arriba, Juan de Acosta! ¡Vamos!